Llevo 40 días muriéndome y no he venido antes por tal vez que espera la seguridad social y a la mutua, que todavía la estoy esperando. Yo no puedo ni ir, ni vamos, ni moverme, ni ir al bate, ni moverme, ni nada de nadie. Bueno, pues ya veis la situación de él como va. En un ratito ya el doctor Mosquera lo tiene ya levantado y andando, caminando por la habitación y nada. Estoy muerto. Bueno, con las pastillas que me estoy tomando aquí me muevo con muleta, pero porque voy a pastillar. Me tomo 25 pastillas todos los días. ¿Veis? O 20. Que te diga un extraño. Estamos haciendo una rígita de 3 centímetros, chiquitita. Somos microscopios que usan los neurocirujanos. ¿Microscopio? Neurocirugía. Relación. De abajo columna, neurocirugía, microscopio. ¿Vale? Resultado. No normal es que te levantes a las 6 horas, a las 12 horas por la planta, de 24 horas, cuando yo de tu casa pica billetes. Es que yo lo voy a creer. Todavía no podía ir a andar y nada y estaba fatal. Pero este hombre es mi Dios pizarra todo. ¿Y ahora cómo está? A ver, camina, camina, camina. Un montón en poco tiempo, increíble. Muy bien. Y que es un guerrero, que yo te he dicho que a mí se me sale el hombro y yo me buscado, tío. Y que yo no, que... ¿Cómo te encuentras, entonces? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Porque estás hablando, ¿se acuerda? Ya está. Que hagan deporte. Muy bien. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.